El downhill es un deporte extremo de alto rendimiento muy famoso en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Desafortunadamente aún no está reconocido por el Comité Olímpico Internacional, como sí sucede con el ciclomontañismo y el bicicross. Jack Vargas es un generaleño amante de este deporte y quiere promocionarlo en el cantón. Él nos comenta que es un deporte para personas muy hábiles con la bicicleta y le gustaría que puedan hacerse competiciones aquí. Nos cuenta que Kevin Sánchez es una figura destacada de este deporte, un generaleño campeón de downhill que ha competido fuera de la región. El downhill es una prueba de descenso rápido con pedaleo que se define por cronometraje desde la salida hasta el punto de llegada. De ahí es de subir una montaña en un camión o en un carro y ahí con una bicicleta especial para bajar y bajar lo más rápido posible con muchos obstáculos, rampas y peraltes que son vueltos para no caerse. Dentro de esta prueba se incluyen grados de dificultad como bajar por escaleras, por piedras, en el bosque, casi siempre es en área rural pero ocasionalmente puede ser semiurbano. Las bicicletas deben ser especiales pues habrá dificultades al efectuar saltos de 2 y hasta 3 metros y la duración de las pruebas es de 3 a 4 minutos, con una participación entre 100 y 120 deportistas en los campeonatos departamentales y de entre 70 y 80 en los nacionales. La suspensión tiene que ser más alta que todas y con sistema avanzado para que no se hundan hasta adentro y no se vaya uno de cabeza. Y hay dos categorías, hay rígidas que no tienen suspensión atrás, son más costosas de manejar y está la doble suspens que le llamamos nosotros, tienen un resorte atrás que amortigua los golpes y no se sienten las piedras ni nada por el estilo. En el downhill se incluyen 6 categorías, dentro de las cuales la participación femenina es muy reducida porque este es un deporte muy rudo, de alto riesgo de accidentalidad y por ende de lesiones físicas. Para estos deportistas es importante darlo a conocer y tienen proyectos para ello. Tenemos ganas de que Pérez de León nos conozca porque la mayoría de Pérez de León no conoce el deporte y aquí en Pérez de León tenemos competidores que van a correr a otros lugares y ahí tenemos uno que es un campeón ya y hay otros que están bien ubicados y ahí tenemos ganas de hacer un par de carreras aquí en Pérez de León para dar a conocer el deporte. ¡Gracias!